Una de las características que esperamos de los técnicos que llegan a trabajar con nosotros es la responsabilidad, la probidad, las ganas de aprender y sobre todo que quieran incorporarse en nuestro equipo de buena manera. La parte técnica nosotros la mejoramos junto con ellos para que sean profesionales bien capacitados al término del proceso con nosotros. Conjunto con la fundación nosotros estamos diseñando textos de actividades. Tenemos cubiertas nuevas especialidades, entre ellas construcciones metálicas y la idea es que los docentes con este material puedan adaptar a las necesidades educativas propias de ese estudiante de su territorio y ojalá en el fondo puedan aprovechar ese material. Para nosotros es algo muy importante lo que se vive en estas experiencias de estos seminarios. Vemos nuevas tecnologías que de repente en las regiones no las tenemos. Es importante para nosotros como profesores también y así poder entregar nuevos conocimientos a nuestros estudiantes. Desde el día en que supimos que íbamos a hacer sede nos sentimos sumamente contentos porque para nosotros fortalecer el área técnico profesional es muy importante. Creo que el intercambio de experiencias es algo que sin duda valoro y se valora desde el colegio como algo que enriquece el fortalecimiento del rol del docente técnico profesional. En el futuro debiésemos seguir replicando estas prácticas, estos encuentros por el bien de la educación técnico profesional. Es que es lo que va enriqueciendo y que es lo que va fortaleciendo precisamente esta tarea tan bonita que es de educar.